... Yo llegué a Pumas casi, puede decirse, para mí de casualidad, porque yo nunca pensé que anduvieran interesados en mí, que ya me habían hablado dos o tres veces, pero como tuve amistad con dos o tres jugadores que había allá y que habían sido una selección a Estados Unidos para unos torneos que se llamaban F. Kennedy, entonces ahí nos conocimos, pero ni ellos me dijeron que me fuera ni que me interesara que yo iba a ir para allá, pero sin embargo, pues ahí sí, yo creo que sí les interesaba porque yo estaba ya hasta firmado al torneo del 61-62 nacional, pero tuve un pequeño problema con el que era entrenador entonces, con el señor Reckete, y pues no había otro asunto más que si yo quería seguir jugando, porque si me quedaba ahí, él dijo que era el mejor central que tenía, pero que mientras él estuviera ya no iba a jugar yo, entonces me vi en la necesidad, puede decirse, de seguir jugando y me fui a México. Nunca pensé yo cómo me iban a recibir, yo iba un poco temeroso por lo que decían de los chilangos, de los jalisquillos, y dio sorpresa mía que recibí un trato muy especial, todos se pusieron contentos cuando yo llegué, decían que ahora sí íbamos a ser campeones, y eso me alentó mucho a mí, y además que había llegado también Calderón de la Barca, que era un jugador también ya de tradición, de selección, Gustavo Cuenca, que jugaba en el Monterrey, que también era un centro delantero muy efectivo, me dio mucho gusto porque todos eran jovencitos, tendrían unos 22, 21, todos estudiantes, personas educadas, con ganas de trabajar también porque a ellos les encantaba el fútbol, y se empezó a dar el conjunto de mentes, de proyectos, de todo, y eso fue una de las bases que hubo para que el equipo trabajara bien y saliera campeón.